Hola amigos, hoy venimos con un ajustecito en la voz, les prometo es el último vídeo que subo con esta voz, ya voy a conseguir micrófono como la gente. Hoy tocará analizar al último fichaje del Leicester que llegó el último día de transferencias. Tom Cannon. El delantero de 20 años llega procedente del Everton donde no llegó a jugar con el primer equipo. Principalmente delantero centro aunque ha jugado apenas corrido a la derecha como segundo delantero, sin llegar a ser un extremo. Tom es un jugador que ofrece algo muy distinto a lo que veníamos viendo de los delanteros del club. Me parece muy bien apuntado ya que es un gran híbrido entre Vardy e Ijeanacho. Sabe tirarse atrás y hacer jugar al resto tanto como las corridas atrás de los defensores y ser letal de cara al arco. Empecemos hablando de sus características técnicas. Tom tiene un gran pie para hacer controles muy difíciles en espacios reducidos y no es un negado con la pelota en los pies. Por lo general, empezando desde un costado hacia el medio, se aleja de sus marcadores hasta encontrar remate. Al gran estilo Vardy, Cannon aprovecha muy bien los espacios por entre y por detrás de los centrales, muchas veces al mismo tiempo que corre hacia el espacio se aleja de su marcador para recibir con más tiempo para una eventual definición. Además, empezamos a ver su cantidad de recursos para la definición. De cara al arquero, sin tanto ángulo y a veces hasta en un momento, ya fue el pego. No hay mucho que decir en este apartamento. Tan solo sentarse y mirar cómo define cuando queda contra el arquero. Se aprecia en todo el vídeo pero acá deje algunas jugadas en las que la pelota no llega limpia o cómoda e igual se las rebusca para definir. Empezamos a ver una de sus habilidades que lo hace la Pelota no remembering bien más de una cercana a Kelechi, es un gran pasador y habilitador de compañeros. Desde tirarse atrás y apoyar hasta encontrar a un toque al compañero mejor ubicado para la definición. Siento que en esto es superior al nigeriano, lo que le genera una ventaja de cara a la próxima fecha, teniendo dos semanas para mostrarse en entrenamiento mientras que Kelechi está con su selección. Por último, para sumarle a su juego, y algo que en estos últimos partidos nos estuvo faltando. El tiro de lejos, no solo se lo autofabrica, sino que no abusa de ello y es muy preciso en apuntarle al arco, después bueno, hacer los goles no es directamente proporcional a apuntarle al arco, pero hace cuatro partidos que hacemos goles abajo del arco o directamente no le podemos apuntar. Difícil se me hizo encontrar videos sobre sus puntos débiles, pero se centran principalmente en el offside, ya que lo agarran mucho adelantado cuando hace las carreras a las espaldas de los defensores y en cuidar la pelota o ir al choque, debido a que es un jugador muy grandote, aunque que no es negado en cuanto a la habilidad no es su fuerte ir al choque o aguantar la pelota contra los defensores. Entrando en las comparaciones, hoy traigo dos, quizás ninguna de las dos sea del todo acertada, pero entre los dos nos podemos hacer una idea. Los jugadores son Joel Pirou y Martín Terrier. Comencemos con Joel, un delantero completísimo, desde el juego con los pies, la creación de juego y la faceta goleadora. No podemos esperar que Tom juegue con los líderes de Joel hace dos temporadas, pero de todas formas es una buena idea de hacia donde puede evolucionar su juego. La comparación con Martín Terrier quizás es más lejana de ver. Terrier es un jugador bastante más rápido y ágil, por eso también puede jugar de extremo, pero ambos tienen similares virtudes como el tiro de lejos, el juego aéreo y las corridas a espaldas de defensores. Espero que les haya gustado, va a ser inevitablemente el último de la serie ya que hasta por lo menos enero no habrá más fichajes. Espero que les haya gustado y ya que estamos déjenme en los comentarios contenidos que les gustaría ver, sea del club o del admin.